No es por eso, por lo que vine. Oye, Paulette, ¿cuántas veces vas a venir aquí a rogarme que regrese, eh? Entiende. Yo... ¿Dwee Newcomb? ¿Qué quiere? Soy Ellie Woods, abogada de la señora Bonifante. Y estoy aquí para discutir la situación legal de ustedes. ¿Cómo dice? ¿Usted entiende lo que es materia de jurisdicción? ¿No? Sí, eso pensé. Bien, se le venció el habeas habeas. Usted y mi cliente aquí presente tienen en común un matrimonio, el cual... Hasta ahora, la faculta para que legalmente se le asigne una... Equitativa división de activos. ¿Cómo dijo? Debido al hecho de que usted retiene esta residencia. La señora Bonifante está facultada para ser la única propietaria del canino y será forzado a dejarla ser la dueña. Ah, ahora mismo. ¿Ah? ¿Dile, Paulette? Hablo del perro. Soquete. Oh, Dios, ¿lo viste? Tal vez aún se esté rascando la cabeza. Sí, parece que no podía creer que le quite al perro. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. ¡Oh, Dios! de esperma le fueron permitidos derechos de visita siempre y cuando fijaran el plazo de horas con los padres. Así que hay un precedente establecido. Es decir, el señor Latim no estaba acosando. Es claro que tenía derecho a pedir la visita. Pero Sweeney fue donador de esperma solo una vez. Y en nuestro caso, el defendido era donador habitual de esperma. Y sucede que también está acosando a los padres con su requerimiento de visita. Claro, pero sin el esperma de este hombre, el niño en cuestión, no existiría. Ahora piensas como abogado. Sí, señorita Woods. Aunque el señor Huntington tiene un excelente punto, debo preguntar si el defendido conserva un registro de cada emisión de esperma que ha hecho a lo largo de su vida. Interesante. ¿Por qué pregunta? Pues, a menos que el defendido pudiera probar que tiene un registro de cada emisión individual para determinar si un niño resultaría de esas uniones, no tiene derecho a reclamar paternidad sobre ningún niño. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este esperma? Veo su punto. Y por consiguiente, todas las emisiones masturbatorias en que su esperma no fecundara, podrían ser exclusión imprudente. Creo que acaba de ganar su caso. Señorita Woods, lo hizo bien hoy. ¿En serio? Quiere estar en mi firma, ¿verdad? No lo sé. Debería. ¿Tiene un currículum? Sí, lo tengo. Aquí está. Es rosa. Ah, y tiene perfume. Creo que le da algo extra, ¿no cree? Bueno, hasta la siguiente clase. ¿Crees que despertó una mañana y dijo, creo que debo estudiar leyes hoy? Bueno, es lapso. Es un juicio aparte. Creo que tiene mucho potencial. Aquí está.